Buenas amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Cracks Vamos a hablar acerca de cuando viene lo que es el nuevo juego de Anime Souls X Va a estar muy bueno, ya tenemos la fecha de cuando sale Ya saben, un like se agradece un montón para poder traer mucho más contenido Y como saben, va a salir el nuevo Anime Souls, pero se llama Anime Souls X Hemos hablado amigos acerca de esto, en el cual tenemos filtraciones con autoclick Gratis, autoclick común, personajes y demás Pero lo más importante amigos es que ya tenemos lo que es la fecha ¿Cuándo sale lo que es? Bueno amigos, acá estamos Son las votaciones, como mostré el otro día en el video De cuáles van a ser las votaciones, los primeros animes que van a llegar a lo que son las islas Sistemas de espadas y demás Y acá tenemos la pregunta ¿Cuándo será lanzado lo que es el juego? Diciembre Bueno amigos, estamos en 2 de diciembre Yo calculo que antes de navidad Es más, tengo la conversación Que dice, acá mirá, con el creador Antes de navidad ¿Cuándo sale lo que es el juego? Antes de navidad amigos Este es el creador Es el dueño, Paida, es el dueño de lo que es Anime Souls Acá Es el dueño de Anime Souls Se está tomando lo que es la cámara Paida Es el dueño de Anime Souls Antes de navidad Diciembre, antes de navidad Así que yo calculo que Puede ser la semana que viene o el 16 Si, es porque ya después es navidad Seguramente viernes 15 Viernes 15, sábado 16 Puede que salga lo que es el juego Ustedes amigos, activen la campanita Para no aparecer lo que son los videos y demás Códigos, información, cómo jugar y eso Ya saben que nosotros estamos siempre full picados Ahí subiendo contenido Acerca del juego De todos los juegos de Anime Así que bueno amigos A esperar Vamos a estar solamente haciendo algún sorteito Si hay Game Pass Y demás 75 Skin Spin Así que nada amigos Quería traer la información De cuando iba a salir lo que es el juego Y nada Este juego la verdad que estuvo muy bueno Me gustó mucho Anime Souls Así que no estaría nada mal De que vuelva Y bueno Subir todo el contenido Como hacemos siempre Así que amigos Ya que mucha gente me ha preguntado Cuando salga lo que es el juego El juego sale en diciembre Para mi 15 o 16 De diciembre Antes de Navidad Como vieron que hablamos con el creador Así que Amigos Los queremos Adiós guapos